Muy bien, abracadabra, aquí está, yo también hago magia, hago George, y tengo el, pues Dios, ¿cómo se dice? Gracias, gracias David, el programa de Puertas Comunicantes, una de las obras que está en cartelera de verdad más espectaculares, más sorprendentes, súper sugerente, porque es un juego del tiempo, ¿no es cierto? Un juego con el destino, es un thriller, ¿qué pasaría si en el fondo usted pudiera retroceder y no a siete años atrás? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría si retrocede veinte años atrás? ¿Repetiría lo mismo? ¿Evitaría que sucedan ciertas cosas malas? ¿Qué haría? Esa es la historia de Puertas Comunicantes, que es escrita por Alan Ackborn, muy bien, y dirigida por supuesto por el maestro David Carrillo, que además actúa y hoy día está aquí. ¿Qué tal David? Muy bien, gracias por la invitación, me encanta estar aquí contigo. Muchas gracias, y tú David, estás actuando y dirigiendo. Y produciendo además. Y bueno, y a tres en uno, eres humano también. Sí, en verdad me provocaba muchísimo. Hace tres años que no actuaba. Tú entras además al teatro porque básicamente quieres ser un actor. Sí, claro, claro. Y en verdad quería ser comediante. Esa era mi línea. Pero nada, por cuestiones azarosas del destino terminé dirigiendo más que actuando. Pero cada vez que puedes te metes en escena. Sí, en realidad normalmente me llaman para participar en una obra. Esta es la primera vez que me doy yo mismo un papel. Y eso te quería preguntar, David, porque bueno, el anterior montaje en la otra habitación o la obra de Vibrador, que fue tan llamativa y en fin. Yo todavía estoy con la risa del mago y con los nervios. En fin. Funciona tu mano, ¿no? Sí. Vista, no, no. Pero en esta obra, que además fue muy sugerente y que tocó un tema del que normalmente no hablamos las mujeres, ¿no es cierto? De nuestra búsqueda de hacer. Y tú siempre te estás caracterizando por eso, por hacer montajes atrevidos, ¿no? Y de pronto haces este thriller y vuelves a actuar. Entonces mi primera pregunta es, ¿cuán complicado es realmente para un director no solo dirigir la escena final, sino también meterse en el universo? Es complicado, pero te soy sincero, no me resultó tan complicado como pensé que podía llegar a ser. Tenía que me genere cierta esquizofrenia y que cuando esté en elenario no pueda dejar de ver los detalles y nunca interprete realmente el papel. Claro, porque como director está siempre pendiente de cómo están. Pero de ahí, la verdad de La Milanesa es que yo como director soy muy cómplice de mis actores. Y no soy un director, sobre todo en temporada, que trato que los actores repitan esa fantástica función que alguna vez salió. Ya. Si no, me gusta que la obra crezca, que los actores sigan aportando, sigan buscando. Entonces, yo ahorita básicamente estoy en mi rol de actor en la obra. Rara vez estoy persiguiéndolos con indicaciones. Si no, estamos creando esta obra juntos. Claro. Además que el teatro es un trajo de equipo, ¿no es cierto? Hay confianza. Y la verdad es que el director de teatro es un invento del siglo XIX, ¿no? O sea, ha existido durante muchos siglos y siglos y siglos de teatro sin director. Era un grupo de una compañía que normalmente era el dramaturgo que dirigía su propia obra. Antes no había la figura de director. No, era el mismo dramaturgo que la ponía en escena. El director nació por una necesidad cuando aparece la imprenta y los libretos comienzan a escaparse de las manos de los dramaturgos. No sé, pues yo dramaturgo me enteraba que este libreto había ido al pueblo no sé qué y que estaban representando mi obra. Y que habían decidido cambiar el final, la diva de turno no que estaba haciendo tal papel y no quería morir en la última escena o lo que fuere. Entonces, los dramaturgos comenzaron a pedirle a alguna persona del teatro que estaba ahí como el jefe de escena. Pautas. Sí, que por favor mirara y que por favor cuidara que la historia se contara como había sido concebida. ¡Qué locura! Yo pensé que siempre había existido la figura del director dirigiendo. No, no. O sea, de hecho, digamos el dramaturgo era una especie de director. Si tú ves, por ejemplo, esta linda película de Shakespeare enamorado, de Shakespeare está, tú lo veías pues actuando, dirigiendo y escribiendo, ¿no? Y creo que era la manera con la cual se trabajaba, ¿no? En este caso mío particular me he rodeado de actores muy generosos. Y muy talentosos. Que me han permitido tener este rol dual y la confianza necesaria para creer en mis criterios también desde adentro, ¿no? ¿Y por qué haces teatro, David? Porque Plan 9 ya desde hace tiempo es... Este año cumplimos 10 años en noviembre. Increíble, ¿no? Y Giovanni Cixia y tú están haciendo un trabajo realmente exitoso, continuo, perseverante. ¿Por qué estás...? Mira, yo, bueno, escuchaba a Jorge del Mago George hablar y yo también tengo pues como un acercamiento muy prematuro al teatro y en verdad, no quiero sonar cliché, pero no consigo mi vida de otra manera. Creo que no sé hacer otra cosa. Desde los 11 años estoy con la fantasía de poner cosas en escena, estudiando, participando en... ¿Recuerdas el primer montaje que viste? Sí. Creo que, me parece que fue en el 83, o sea, yo debería tener entre 6 o 7 años, fue el diluvio que viene de Osvaldo Catona. Que no sé si recuerdas, era una... era un musical... Yo no vivía en Lima, claro. Ah, bueno, era un musical con el escenario giratorio... Ya. Este, donde realmente veías el diluvio y las olas. Era una hiperproducción de Osvaldo. Y después, con el tiempo de Osvaldo, me contó que, en realidad, fue un placer hacerla, pero económicamente era como muy grandazas. A pesar de ir gente, o sea, pero... O sea, fue un éxito en público, pero era muy difícil que sea un éxito en la carrera, pero la inversión era muy alta. ¿Y con quién fuiste a...? Con mis padres. Con mis padres. Con tus papás. Sí, sí. Entonces, el teatro también tiene una relación afectiva, tiene un ángela paternal, maternal. Pero creo que, en realidad, cuando ya comencé a hacer teatro, o sea, yo agradezco mucho que mis padres me hayan llevado a ver teatro para adultos, además, cuando era niño. Claro. Teatro para niños. Seis años, imagínate. Pero para mí se convirtió más, creo, en una válvula de escape. ¿Por qué? Porque, digamos, mis padres tenían muchas discusiones. Cuando yo tenía 11 años y comencé a estudiar teatro, justo se separaron. Y creo que encontré en el teatro un refugio. Y como me interesaba la comedia, encontré en el humor una supervivencia, una manera de enfrentar ciertos grados de tristeza, etcétera, etcétera. Pero, este... El arte siempre es un refugio, ¿no? Sí, sí. Y para mí, hacer reír es un... es creo que lo que más me llena del mundo. Sí, claro. Cuando escucho las risas del público, ya sea que está actuando, dirigiendo, siento que estoy haciendo un enorme bien. Y uno lo siente en sus montajes, ¿sabes? Esta preocupación por hacer que la gente pase un momento, digamos, divertido también. Esto es un momento también yendo de sorpresa. Y desde hace un tiempo también tengo las ganas... desde que comencé a dirigir, en verdad, me gusta que la gente se ría de cosas que normalmente no se ríen. Sí, claro. O sea, de temas o incómodos o... Temas tabús. O temas tabús o... también he tenido una vertiente más melancólica también. Pero creo que es por eso, porque siento que para mí el humor tiene esa capacidad de decirte una verdad en tu cara y, sin embargo, siempre te puede choquear y a la larga te relajas y te ríes. Sí, claro. Te desnuda de golpe, ¿no es cierto? Sí, es un golpe disfrazado de amabilidad. Exactamente, señor. Ahora, Puertas Comunicantes es también un viaje, un viaje al pasado, es un trip, ¿no es cierto? ¿Qué podrías haber detenido si pudieras retroceder siete, veinte, diez, quince años? En la obra juega con los veinte años. Es una habitación de un hotel donde un señor mayor ha confesado en un papel una serie de crímenes, en realidad que ha matado a sus exesposas. Hay una dominatriz que ahí la estamos viendo, ¿no? Él es el hombre mayor que está confesando que... Que ha matado a sus dos primeras mujeres, una en el 74 y una en el 94. Y esta chica, cuando su socio descubre que ella sabe lo que... la confesión, decide eliminarla y ella escapa por una puertecita que supuestamente conduce a un armario y la cosa gira y aparece en la habitación veinte años antes y se encuentra con la exesposa viva. Y tal vez comienza a sentir que tal vez tiene la oportunidad de ayudarla a escapar de su... Y que puede frenar el crimen. El destino. El destino. Y entonces, mi primera pregunta respecto que siempre, cuando uno ve una obra siempre sale motivada, ¿no es cierto? Entonces es con el guión, con la historia. Sí. ¿Qué retrocede? Si retrocedieras el tiempo, veinte años, ¿cuántos años tienes? Yo tengo treinta y cinco. Muy bien. Retrocedamos a los quince. A los quince tenía... Casi cuarenta kilos menos. ¿Qué no harías? ¿Qué no harías a los quince años? No lo sé, en verdad. Yo creo que no me arrepiento de nada. La otra vez estábamos conversando sobre esto, ¿no? Que a veces uno tiende a decir, no, yo no cambiaría nada. Yo no cambiaría nada, sino las formas, creo. Tal vez me esmeraría en tratar de tener una mejor relación con mi madre. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez no perdería el tiempo con alguna enamorada, por ahí, no sé, pero yo creo que el día de hoy soy producto de mis errores. Y es más, tal vez, tal vez cambiar un error, ahorita sería yo otra persona y tal vez no sería una persona, tal vez sería una versión peor de mí mismo, por haber cambiado otra vez eso mal que hice y no aprendí de ese error, ¿no? Qué buena frase. Quizás si cambiáramos, seríamos una... Me daría miedo, más bien, que trataría de... viviría tratando de pisar los mismos pasos y que eso debe ser angustioso, ¿no? Ahora, lo divertido, David, sería regresar a los quince años con toda la experiencia que tenemos ahora. Eso es una fantasía, obviamente, imposible, pero uno dice, si yo supiera todo lo que sé ahora y pudiera retroceder el tiempo, quizás, no sé si no cambiarías o dejarías de hacer cosas, pero en todo caso, creo que habrían ciertas situaciones en la adolescencia que no serían tan pesadas, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta de la obra, y yo tengo últimamente una fijación con el tiempo y cómo usamos el tiempo, tiene que ver con lo mismo, con el carpe diem. O sea, finalmente, nosotros estamos... somos lo que somos en el momento, y la cuestión de tratar de trabajar para el futuro, o trabajar tratando de corregir el pasado, es una tontería, ¿no? Sí, claro. Tú prefieres el aquí, el ahora, hoy. Sí, estoy tratando de vivir así. Y lo bonito que el teatro te enseña mucho eso, porque el teatro es el eterno presente, ¿no? La obra es el presente, la obra es el presente, presente, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero en Twitter te están mandando saludos, Joshua Valencia, que es mi maestro. Ah, sí, es un alumno mío. David Carrillo. Ricardo Chanlu, te está diciendo, si te pierdes, te está hablando de tus bigotes... Es por el personaje. Es por el personaje, ¿no es cierto? No es por Charlie García, ni en honor a algo que era, o nada. Muy bien, pero acá hay varias preguntas en Twitter, que te las voy a hacer después. Genial. Vamos a ir a una pausa, estamos conversando con David Carrillo, ¿no es cierto? Ese talentoso actor, director, que hoy está dirigiendo Puertas Comunicantes, y donde también actúa, y es una bisagra, una bisagra muy interesante. No se pueden perder este montaje. Ya, vamos. ¡Gracias!